Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Hernández Palacios, soy profesor e investigador de la Licenciatura en Ciencias Computacionales de la Escuela Superior de Bogotá, de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, y hoy quiero hablarles un poco de la continuidad de un curso que estamos dando sobre el diseño de redes. En otras sesiones hemos visto algo sobre algunas metodologías para el desarrollo de redes, y en este caso quiero hablarles un poco sobre las topologías de red. Bien, voy a comentarles un poco sobre algunas topologías de red. Esto tiene como sentido, cuando nosotros vamos a construir una red, implica determinar la manera en cómo se va a hacer la distribución, ¿no?, para poder diseñar los elementos que se van a incluir dentro de la red. Eso tiene que ver con la topología física y con la topología lógica. Por un lado tenemos la topología física, que incluye los cables, el equipo, la distribución, la ubicación exacta dentro de toda la red de cada uno de los dispositivos, y la parte lógica o la topología lógica que tiene que ver con el flujo de datos a través de la red. Es decir, cuál va a ser la manera en que los datos se van a entregar desde un punto a otro punto dentro de la misma red. Y como una definición, ¿no? Bueno, anticipaba un poco sobre esto y se refiere a esto, ¿no? La estructura de la red y al tipo de configuración que se debe incluir en el diseño. Y eso tiene que ver, como lo expliqué ya con anterioridad, con la topología física y la topología lógica. Ambos elementos o ambas configuraciones, porque en sí son configuraciones van a formar la topología de red. Y de esto quiero hablarles, ¿no? En particular quiero que veamos, les voy a mostrar un poco sobre las características, les voy a mostrar un poco sobre las ventajas, sobre las desventajas de construir una u otra red, ¿no? Como sabemos, hay diferentes tipos o topologías de red. Cada una tiene sus características, cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus desventajas. Y aquí en este gráfico podemos ver que estas son algunas de las topologías más usadas, ¿no? En realidad. Y que al final de cuentas dependerá del objetivo de la red cuál sería el tipo de topología que se podría utilizar. Y bien, la topología BUS, por aquí ustedes van a ver algún gráfico de cada una de las topología. Es la idea de cómo se hace la distribución de cada uno de los nodos. Obviamente las líneas marcan, que se marcan aquí son los cables que hacen la interconexión entre los dispositivos. Y como características, ¿no? Todos los elementos o todos los nodos de este tipo de red BUS se conectan a un cable principal, ¿no? Este quiere decir que el sentido de la comunicación es bidireccional. Y esto es muy sencillo de configurar. Es normal que, por ejemplo, cuando se estudia y se inicia la introducción a redes, se pide una configuración de este tipo, ¿no? Entonces es una configuración muy sencilla y es los primeros pasos que se podrían dar, ¿no? En la construcción de una red. Y una de las desventajas es de que entre más dispositivos se conecten en este tipo de topología, afecta la velocidad de transmisión. Es decir, la velocidad de transmisión que se tenga establecida dentro de la red va a mermar un poco la velocidad, ¿no? Una falla en cualquier punto desconecta toda la red. Es decir, si yo, no sé, imaginemos que falla el nodo de los que tenemos arriba, falla el nodo del medio, eso hace que falle o que se desconecte toda la red, ¿no? Es una de las desventajas muy importantes también en este tipo de topología. La topología estrella, estamos familiarizados con ese tipo de topología. Es fácil de diseñar y fácil de expandir. Todos los nodos, como vemos en la figura, todos los nodos están conectados, en este caso, a un switch. Están conectados todos a un mismo punto. Y esto implica que sea una desventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un único punto de fallo. Es decir, en este caso, si falla el switch, nos falla toda la red. Y eso es una desventaja también muy importante, ¿no? Y otro punto que también es necesario considerar cuando diseñamos una red de secuillo de botella. En sesiones anteriores hablábamos sobre esto, sobre la cantidad de datos que van a fluir dentro de la red. Y eso implica entre más cantidad de flujo de datos y puede ser de que en este caso el switch que está al centro se convierta en el cuello de botella, ¿no? Es decir, habrá mucha información que tenga que transitar a través del switch y eso implicaría de que exista una saturación en la transmisión de datos, ¿no? En cuanto a la topología árbol, una de las características es de que esta es una evolución de la topología anterior, de la topología estrella, y se considera todavía más escalable. Y esa escalabilidad es fácil de realizarla. En este caso, el gráfico muestra algunos nodos que están interconectados en cascada, ¿no? Que es el tipo árbol, pero podría ser de que uno de los nodos, imaginemos que el segundo nodo del lado izquierdo del árbol, el segundo nivel del árbol, sea un switch, ¿no? Entonces, eso permitirá una escalabilidad del número de nodos dependiendo la cantidad de puertos que tenga este switch. Y una desventaja bien importante es que el uso de cables es mucho. Entre más nodos tengamos, obviamente, más cableos se necesitará. Y también, en este caso, el ejemplo que mencionaba, ¿no? Si el segundo nodo del nivel, del segundo nivel de este árbol, del lado izquierdo, o cualquiera de los dos fuera un switch, si se daña ese switch, todo ese segmento que está hacia abajo de la red, cae, ¿no? No hay tráfico de datos en ese sentido. Y la configuración, por esto mismo, es más compleja, ¿no? A diferencia de los tipos que hablábamos anteriormente, es todavía más compleja. La topología anillo. Aquí es bien marcado esto, no requiere un servidor para poderla administrar. Es como una ventaja, ¿no? Una característica muy importante. Una de las desventajas, si falla un nodo, pues puede fallar toda la red. Y también, yo asumaría esto, no está aquí, pero yo le asumaría esto del tráfico, ¿no? También muchas veces el tráfico que se emite para enviar los datos, eso implica también que el congestionamiento de la red sea alto, ¿no? Entonces, cuando diseñamos una red, tenemos que considerar este punto, ¿no? Bien importante. ¿Cuál es el flujo de datos que se prevé que va a tener la red, para así determinar cuál sería la topología más apta a considerar en el diseño, ¿no? Y finalmente tenemos la topología maya. Este tipo de topología como característica o ventaja es de que tiene más de una conexión entre los nodos. Esto es bien importante, ¿eh? Porque esto va a permitir un alto nivel de redundancia contra fallas de red. Es decir, si yo tengo un nodo que tiene dos interconexiones y una de las conexiones falla, eso permite, al tener redundancia, permitirá que el nodo específicamente esté permanentemente en comunicación. Entonces, es la bondad que tiene principal la topología maya, pero también tiene su desventaja, ¿no? Esta desventaja recae al tener más de una interfaz de red en cada uno de los nodos. Esto aumenta la complejidad en la configuración y en la administración. Es decir, tendríamos que nosotros considerar ambas interfaces de red en el momento de hacer la configuración, ¿no? Entonces, podría ser una desventaja, pero cuando se considera que se tiene una habilidad y conocimientos suficientes para poder configurar y administrar la red, y obviamente, cuando se ha hecho un diseño claro de la red, eso permitirá hacer una buena gestión de la red, obviamente, una configuración y una buena gestión o administración de la red. Por aquí yo les voy a dejar algunas referencias que yo les invito a que las revisen para que ustedes puedan ampliar este tema, ¿no? Y obviamente, el tema de la certificación de Cisco creo que es una fuente bibliográfica muy importante y actualizada constantemente y en la cual ustedes pueden incursionar para tener un panorama más amplio sobre este tema. Recuerden, ese tema tiene que ver con las topologías de red, parte del diseño de redes y en siguientes secciones, vamos a sesiones, estaremos viendo un poco más para poder cubrir todo este panorama, todo este tema del diseño de las redes. Que tengan un excelente día y les envío un saludo de la Escuela de Explorio de Bocaté. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.